De tanto tomar, no puedo dejar de mandibulear No puedo recatar, se me ha vuelto la carretilla De tanto tomar, no puedo dejar de mandibulear 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 Y la palma está arriba y dice, quiero que quieran los giles, quiero que quieran los giles Y como es, que vamos a hacer, a querer, que vamos a hacer, a querer Las palmas de todos los negros arriba